Muchas gracias por continuar con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Ahora quisiéramos entrar en este momento del programa para volver a conectar con un tema que estuvimos comentando en el programa anterior. Y se trata del desarrollo o presentación de esta más reciente encíclica del Papa Francisco que nos ha dado a conocer el día 4 del mes de octubre a toda la Iglesia Universal y también a los que no son cristianos. Estamos hablando, Padre Kennedy, de la encíclica Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos. Decíamos anteriormente que esta encíclica ha sido firmada y el mismo Papa Francisco ha querido ir a la hermosa y bella ciudad de Asís. Ahí la vemos en pantalla en la hermosa basílica de San Francisco de Asís. Esa comunidad que es tan espiritual y tan profunda, vamos a decir, que llama a la oración. Entonces, Fratelli Tutti es una encíclica que el Santo Padre pues ha querido emitir ahora sobre habla la fraternidad y la amistad social. Fraternidad y la amistad social. Esa fraternidad tiene que existir en todos los ámbitos. Por eso el Papa está muy preocupado por las guerras, la indiferencia, el egoísmo, la falta de caridad con el hermano, con el amigo. La falta también de ayuda, de solidaridad. Entonces, el Santo Padre está buscando que la sociedad viva más unida, más integrada y más llena de amor. Hoy vamos a ver, ya hemos visto el capítulo primero donde aparece un conjunto de mensajes, sobre todo a los inmigrantes, sobre todo donde el Santo Padre llama la solidaridad. Y hoy en el segundo capítulo, Padre, ¿qué tenemos? Bueno, pues superada esa cerrazón, como dice el Papa, de un mundo cerrado, por esos egoísmos que mencionaba el Padre Kennedy y por esos nacionalismos, como bien describe el Papa, pues en el capítulo segundo, el Papa Francisco cambia un poquito, digamos, esa presentación y da una nota nueva, haciendo una exégesis contemporánea, una exégesis actual de la parábola del buen samaritano, en la cual él señala que, si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, esta parábola expresa, de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella, de manera que no es solamente para los católicos, sino para otros cristianos, y también para otras personas que ni siquiera creen en Dios. Y usted sabe, Padre, que incluso una de las críticas, vamos a decir así, que se le ha hecho a Fratelli Tutti, es eso, porque el Santo Padre siempre mira la sociedad en general, entonces no ha escrito nada más para el mundo religioso, nada más para nosotros que somos cristianos, sino que ha escrito una carta un poco más general, para que abarque todo, porque la fraternidad es para todos los hombres, el mundo cristiano, el budista, el musulmán, como quiera, esa fraternidad tiene que existir en todas las razas humanas. Y lo que ha dicho este párrafo, de que esta carta, esta encíclica, está hecha para todos los hombres de buena voluntad. Si tú eres también de buena voluntad, para ti también está hecha esta encíclica del Papa Francisco. Y en ese sentido, Padre Kennedy, pues esta interpretación que hace el Papa Francisco de la parábola del buen samaritano, nos muestra con cué o con cuáles iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no son indiferentes, que no se deja que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea verdaderamente común. Tanto que se ha hablado siempre del bien común, pues el Papa Francisco aquí vuelve a enarbolar este principio y el deseo de trabajar para lograr y rehacer el bien común. A mí me gusta cuando el Papa también, Padre, hace, de que él señala que cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva para superarnos, echar para adelante. No tenemos que esperar todo lo que los gobiernos van a hacer, sino que sería algo, incluso él dice, como algo infantil. Entonces, dice, gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Hay personas muchas veces, Padre, o personas sino sectores, barrios, provincias, que están esperando que el gobierno le haga todo. Es verdad que el gobierno tiene que trabajar, pero no hay que esperar que te hagan hasta lo mínimo. Se puede, dice, hay que transformar la sociedad. Esos pueblos, hay pueblos que están esperando que le hagan todo, por eso no avanzan, no progresan, no se desarrollan. Tú vas todos los años, es lo mismo, entiendes, las mismas casitas, la falta de pintura. Tú vas a otros pueblos, oye, cada quien se pone a luchar y se van superando, van creciendo. La fraternidad, la hermandad, hacen proyectos, se superan a sí mismos, llega el turismo a ese sector, a ese pueblo. Entonces, la cosa es diferente, Padre. Entonces, el Papa nos dice que hay que transformar esos sectores. Seamos parte activa de la rehabilitación, seamos realmente el auxilio de la sociedad, de esa sociedad muchas veces herida. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos, el samaritano de hoy en día de nuestra sociedad. Y mirando así el mundo actual, el Papa confiesa que a veces hay sombras que, digamos, con semejantes motivaciones, la Iglesia va llevando tanto tiempo en condenar así contundentemente la esclavitud y otras formas de violencia, que decía el Papa entonces que quizás la Iglesia debió tomar un poco más de velocidad al momento de reconocer cómo había que superar estas dificultades de la esclavitud y otras más. Pero bien hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, dice el Papa, que ya no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por la fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos. Y también el Papa denuncia que todavía quedan actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. De manera que todavía falta mucho trecho por ser superado, por recorrer en esta lucha permanente de erradicar todo tipo de discriminación y enarbolar este principio del buen samaritano que es el de acoger al prójimo tal cual es, sin importar su origen, su raza, su creencia o sus preferencias políticas. Estamos llamados a superar todos estos inconvenientes que nos separan unos de otros. Claro que sí, Padre. Y que la imagen del buen samaritano siempre habla, ya en el tiempo de Jesús, pero también en la actualidad porque cada día aparece o no aparece, no hace falta ese buen samaritano incluso en la familia, incluso en la sociedad. Hace falta esa persona que ayude, que sea diferente al montón, al grupo y que realmente haga obra de caridad, de bien y de respeto. Tenemos otro capítulo, Padre. Claro, el Papa ha hablado mucho, Padre, de ir hacia las periferias a encontrar a las personas que se encuentran marginados y en este sentido, dentro de esta encíclica, el Papa observa que todavía hay periferias y que están muy cerca de nosotros. Hasta en el centro de la ciudad, dice el Papa, o hasta en la propia familia existen todavía periferias. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es solamente en el sentido geográfico, sino existencial. Y esa es la capacidad de cada día, la capacidad cotidiana, de ampliar nuestro círculo, de llegar hasta aquellos que espontáneamente no los sentimos como parte de nuestro interés, ni parte de nosotros. Y que sin embargo están ahí, muy cerquita de nosotros, y el Papa nos invita a ir a acercarnos a ellos. ¿Y cómo se hace en la periferia familiar? Bueno, pues aquí está cuando cada quien hace su rinconcito y hace su vida y su mundo, aparte de los demás miembros de la familia, como si no existieran los otros, o como si no me necesitaran, o si no son parte de mí. Puede darse eso, Padre, también. Entonces también, en la misma familia, tan pequeña, se da a la periferia. Hasta en la misma familia. Oye, pero Dios mío, la periferia está en todo, entonces. ¿Qué más, Padre, podemos ver de esa encíclica? Bueno, pues el Papa Francisco nos invita a nosotros a hacer un reconocimiento básico, dice el Papa, un reconocimiento esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano y cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. De manera que aquí no queda espacio alguno para la discriminación, ni mucho menos para ser indiferente ante las demás personas. En cualquier circunstancia, ahí hay una oportunidad para yo ser fraterno y para estar cercano a aquel que me necesita y que también, pues, es hijo de Dios y es mi hermano, por lo tanto. Claro que sí, Padre. En esta encíclica, Fratelli Tutti, fue al todo una enseñanza. Una enseñanza de fraternidad, de hermandad y de búsqueda también al más necesitado. Una enseñanza también a ir a la caridad. Entonces, con esta encíclica, el Santo Padre ha pedido a toda la humanidad esa fraternidad y que vean el otro no como un objeto, sino como un hermano. Ver a los demás como un hermano, no un número, no uno más del montón, sino como un hermano. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en su programa Pastores con Olor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video.